Con muchas pilas, arrancando otra vez, retomando, calentando motores, se vienen cosas súper interesantes. La serie va a ser honor al nombre, acuérdense de lo que les digo. Y nada, pues mi casa trae novedades en esa temporada. De vuelta a Las Lomas. Está dolido porque no está Francesca. ¿Su Francesquita? Bueno, sí, pero tú sabes de que un clavo saca otro clavo, ¿no? Los personajes de Al Fondo Hay Sitio regresaron a la residencial para iniciar la cuarta temporada de la exitosa serie que se ha convertido en la favorita de millones de peruanos. Van a poder descifrar algunas cosas que quedaron ahí medias inconclusas, ¿no? Cómo se dieron ciertas escenas, ¿no? Tanto la de nuestro matrimonio, de repente otros personajes también, ¿no? El último capítulo de la historia estuvo lleno de emocionantes acontecimientos. Un Penn Davis que hizo realidad la peor pesadilla de una novia, dejar plantar en el altar a la pobre de Teresita. ¡Me dañé el niño! ¡No! ¡Me dañé el niño! ¡Me dañé el niño! ¡Me dañé el niño! ¡No me dejes! 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 O la mirada de tiburón que audazmente ingresó a la clínica y se llevó a Otto, el hijo recién nacido de Gladys y Nachito. ¿Ese es el bebé de las casas? Sí, yo lo llevo. Bueno. ¡Hola, Otto! Un preocupado Pepe que pregunta por su novia Rafaela, quien al parecer lo ha abandonado nuevamente. Además de un deprimido Peter que tras recibir la noticia de la fuga de su amada Madan con Penn Davis, termina muy mal en un solitario parque. El Penn Davis... Se fugó con tu amada Madan. Peter está rogando en el fondo de que no se le haya llevado a ningún sitio dudoso, de dudosa reputación. Y Don Bruno, quien también sufre por la fuga de Francesca y consuela a su hija Isabela. Bueno, Don Brunito, no sé, ahora está triste porque se fue la madame, entonces está bastante triste. Pero lo que sin lugar a dudas genera demasiadas expectativas es el matrimonio de Joel y Fernanda, unión que de seguro provocará enormes líos entre los Maldini y los González. Los declaro marido y mujer, puede besar a la novia. El elenco de la teleserie ya empezó a revolotear las lomas, con sorpresas y destapes que veremos en tan solo unos días. ¿Está llorando Charito? Y para variar, sí, es un poco su naturaleza sufrir, pero esperemos que saque un poco de carácter también porque ya le toca. La historia en realidad está fuerte, está muy interesante y vamos a ver, pues Dios quiera que no le pase nada más a Peter y que Madan no haga travesuras. El día de San Valentín no estuvo ajeno a los actores, quienes aprovecharon nuestras cámaras para enviar un saludito en esta fecha especial. Un saludo grande y un beso a todas las parejas, a toda la gente. Por el día de San Valentín, un besito, cuídense mucho y pórtense bien. ¿Cómo vas a celebrar? Yo, tranquilo, trabajando. Salita. Hoy es el día de la amistad y del amor. Desde los estudios de Los Miertos, un amigo de ustedes, Luis Ángel Pinajo, Bruno Picasso en la televisión, quiere enviarles un cariñoso saludo a todos.